Bueno, pues me ha retado Perchita, me ha retado Perchita a un partido de FIFA, bueno, yo me he cogido el Dortmund, es el Real Madrid, mejor equipo, va con el mejor equipo, bueno, su canal es bastante troll, es bastante divertido, y me ha retado, ha dicho, venga, un youtuber de FIFA, pues bueno, vamos a ver qué tal juega Perchita, dice que no le voy a durar, que no le voy a durar un cagao, que va a ganar, bueno, vamos a ver si con el Real Madrid, que es el mejor equipo del juego, me puede ganar, porque claro, si se coge el mejor equipo, puede ganar, puede ganar muy fácil, ¿no? Se supone. Yo cojo el Dortmund, que está, fui encima de lluvia, tío, bueno, vamos a ver qué tal va Perchita jugando a FIFA. Eso es, eso es, eso es, vale, bueno, vale, hay que cojo, ahí, sí. Sí, 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 ¡ay, qué cojo! Eso es, eso es, eso es, eso es, ahí, penal. Sí, 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 por favor, ni el pase atrás funcionó. Eso es. Sí, sí, guau. Eso es, eso es. Por Melayzano, vamos. Nada, nada. Ojo, eh, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No, tío. Ahí está, Blatikovsky, se lo haces. Eh, ojo. Oh, oh, oh. Eh, ah. ¡Ah, qué cojo! Pero, ¿cómo se falla eso, tío? El segundo van, me cago. Ahí está. ¡Qué bien, chaval! ¡Oh! Corre, vale, 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 vale. Vamos. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Vamos! Tiki-taka ahí. Vamos a llevar la triangulación más espectacular. Vamos allá. Grande Aguayán. Bueno, descanso. No juega mal, no juega mal Perchita, ojo, eh. No juega nada mal, hay que decirlo. Bueno, como veis, he tirado más veces, tengo un poco más de posición, pero está muy igualada la cosa, eh. Ojo que está muy igualado. Venga, vamos. Ojo. Vale, buena jugada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casillas! Vamos al córner. Tindoán. ¡Ruiz! ¡Oh! ¡Ruiz! ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda es... Pongo la pega a Marco Reus. Ahí está. ¡Buf! ¡Olasu! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Ahí está. Se viene Isco. Se viene la magia del malagueño. Y entra Arbeloa. Arbeloa por cross. Unos cambios un tanto extraños. ¡Vlazikovsky! ¡Ay, por favor! ¡Qué bien, Royce! ¡Ojo! ¡El palo! ¡El rechazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero cómo me fallas eso, Royce, antes! ¡Ahí está! ¡Gol de Kagawa! ¡Mira, Royce! ¡Cómo me fallas eso, chico! ¡Ah! ¡Vaya gol! ¡Al final de robote de mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa entrada! ¡Esa entrada no venía a cuento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós, que se va, Bale! ¡Vaya parada! ¡Ahí está! ¡Buena parada! ¡Buena parada! ¡Uf! ¡Otra vez los corners! ¡Madre mía! ¡Cómo sufrimos! ¡Oh, pero bueno! Joder, me remata todo, o sea, Perchita, este tiene un bujo o algo para rematar todos los corners Bueno, se acabó el partido Con la Perchita, ahí has tenido tu partido con todo un youtuber de FIFA, eh La verdad es que no juega nada mal, Perchita, eh Hay que decirlo, no juega nada mal Tampoco había habido muchas ocasiones en el partido porque defiende bastante bien No ha estado mal el partido Finalmente, pues 4-1 Y nada, Perchita, ahí has tenido tu partido Si quieres ya te daré algún día revancha Yo creo que ahora es el momento de... Bueno, ahora tengo que irme... Tenemos que irnos a cenar ya Yo creo que es el momento de... De pedirle un partidito a Auronplay, yo creo, ¿no, gente? Deberíais petarle el Twitter a Auronplay A ver si se echa un partidito En el Ultimate Team, eh Que con Perchita hemos jugado en el partido normal Podríamos preguntarle a Auronplay si se echaba un Ultimate Team aquí en la Play A ver si se atreve un partido contra otro youtuber, Auronplay, no sé Estaría guay jugar contra él Porque hay muchas... Se lo digo más que nada, no porque tenga más suscriptores que yo ni nada Porque he visto que también juega al FIFA Perchita me lo ha comentado ahora Pues mira, me he hecho un partidillo Y nada, pues decirse Auronplay A ver si también se atreve a echar un partido de Ultimate Team Aquí hemos quedado 4-1 en este partido contra Perchita Pasad por su canal, ¿vale? Tiene un canal de troleos, de bromas y tal Y bueno, y pedidle sobre todo que suba mucho Minecraft Y nada, gente, espero que os haya divertido este partido Si os gustan los partidos contra los youtubers Pues bueno, dejáis un like Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!